en todo el territorio boliviano. Y esperamos que la AVEC pueda seguir identificando a los responsables y se puedan realizar las sanciones correspondientes. Con estas declaraciones el Vice Ministro de Defensa Civil manifestó que a la fecha existen más de 430 comparendos y 15 procesos penales por provocar incendios en distintos puntos del país. Si ustedes se fijan en el departamento de Santa Cruz son 192 en el Beni 123, lo que significa más del 50% de las citaciones que se han realizado. En la Paz 40, Pando 35, Chukisaca 30, Cochabamba 11. La autoridad reiteró que los incendios se encuentran controlados. Las condiciones que en este momento se vienen enfrentando están siendo atendidas y además sofocadas por el trabajo que está haciendo el nivel central. Lo que debería corresponder, creo yo, era más bien iniciar una campaña de exigencia a que los gobiernos departamentales tomen algunas medidas con su departamento. No pueden hacerse a un lado de esta situación y dejar todo en manos del nivel central. Respecto a San Buenaventura, se aclaró que el fuego no ingresó al municipio. El reporte que tenemos a las 6 de la mañana del día de hoy en San Buenaventura es que existen algunas columnas de humo que son focos de fuego y que...